Bueno, yo estoy llegando a la casa, y si ven, tengo mi comité de bienvenida, ahí está, ahorita va a hablar de telegracia, vas a ver, aunque a un ladrón es tranquilo, se engría bastante, pero yo no me encargo de cuidar, ¿cómo estás? ¿cómo estás? parece, 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 que tal bienvenida, y te va todavía, ¿no? Fui, ya te traigo tu regalo, ya, ya, esta es la otra parte de la casa, Bueno, no hay nadie, están todos trabajando, hay que descansar un poco, ¿dónde están las ovejas? se las han llevado, No, no es tarde, ¿eh?